Jajajaja Quispe gay He 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 Hey Aile, Porden, Aile, Porden, Aile, Porden Napéteka danbongo, yo paye papi sayra Aile, Aile, Porden, papi sayra Pox, kierik man Oh ya, Zopuma, pwoi, si pa'le mawa chien non-mato Zopuma, pwoi, 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 pwoi Pape, rape, rape,... GANES GANGAS Cali 10 naprawdę cada bongo, yo creo pa' piensa en nada ב ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!